Nuestros equipos de baloncesto regresan a la competición este fin de semana tras la disputa del derbi el pasado sábado. El básquet azuqueca buscará su décima victoria del curso en otros tantos partidos en las Islas Afortunadas. Los de Sergio Vicente se medirán a un lanzarote que aparece en el otro extremo de la tabla con solo dos victorias. Sin embargo, los rojinegros no se fían de la cita, por la calidad de algunos de los jugadores canarios y por los trastornos del desplazamiento. Además, el plantel arrastra las dudas de Frutos, Hidalgo y Rojas. El partido arrancará el sábado a las 6 de la tarde. 24 horas más tarde, el Guadalajara Básquet intentará lamerse las heridas de la contundente derrota en el Polideportivo de La Paz. En frente espera el Quintanar, uno de los equipos que solo ha celebrado dos triunfos en el presente curso. La cita será especial para la entidad morada, ya que servirá de presentación oficial de todos los equipos y las escuelas que conforman el Guadalajara Básquet.